Bueno, hoy día de misiones principales hoy día de momentos principales, así que vamos a esto otro mes más para el juego lo atrasaron otro mes más compraba una Play 5, chavales es mi consejo esto lo que puedo hacer es comprar una Play 5 o una equipo Series vamos al gran comedor no sé si es el gran comedor ¿a dónde estoy yendo? ¿a dónde está aquí? aquí esto ¿dónde está? me sale aquí concha tu madre otro mes... hostia, qué dolor ojalá poderla 5 pero eso hay que parar alquiler hay 5 muelas del juicio no hay solo 2 esto es una clase de broma o algo pues abajo o algo yo no estoy entendiendo nada rebelión ¿y por qué ahora me manda por aquí? ¿es broma o qué? me ha vuelto me está haciendo hacer tú ah, que hay una puerta aquí coño hay solo 2 pero él se refiere a la Play 5 ah, vale, perdón hola Dani ¿cómo estás? que... y no tienes un ordenador bueno que lo tire no tienes un ordenador bueno que funcione el Hogwarts así que este es el puerto subterráneo ¿cómo es esto? porque... en páginas... aleg... en páginas alegales si tienes un ordenador bueno está el Hogwarts para descargar no diré yo qué páginas son pero... a ver las islas o con GeForce Now sí, pero GeForce Now como que para jugar solo puedes jugar no sé cuántas horas gratis y si no pagando y no sé qué no sé si es mi portátil boxer qué uy, un cofre de estos de que te ven chicos, todo el que pueda que le dé a me gusta y comparte al directo anda semágetes por cierto esta noche no hay directo, ¿vale? esta noche bueno, esta noche ni mañana porque trabajo estos dos días próximos a las siete y media de la mañana así que estos días no habrá repartos ¿de qué trabajas? ruedo un videoclip de Fanso y Baby Loud se llaman y normalmente trabajo en una escuela de fotografía ahora a las seis y media adentro qué guapo eso sí, está guay tío, cómo me jode que esta mierda esté tan lejos me he querido me he querido flipar me he querido flipar y saltar no había buena por aquí por aquí subiendo la escalera hoy full misiones secundarias el juego lo está haciendo al 100% no voy un poco fluyendo hago las misiones que me apetece lo que pasa es que voy muy lento porque como no juego todos los días si me lo estoy pasando y si hay alguna misión que me gusta la hago soforonia te voy a meter una bala a cada hora que verás dame el puto libro el largo el qué una pequeña prueba solo por gusto centrada en el saber del mundo mágico nadie más quiere intentarlo por más que lo pida todos dicen que ya tienen bastante con las tareas de clase sí, es largo no valoran el conocimiento como lo hago yo pero a ti veo que te interesa empezaré con mis preguntas más fáciles la historia dura como veintipico horas y luego tiene un millón de secundarias fantástico te daré el libro tras unas pocas preguntas comencemos antes de la invención del snitch dorado qué criatura mágica se utilizaba en una partida de quidditch no jugaba el Pokémon Blanco 2 así que qué coño se usaba antes de la snitch dorada voy a usar Google qué se usaba antes de la snitch dorada una vez rara llamada snitch el snitch dorado correcto el snitch fue incorporado al quidditch en 1269 que no se había visto pregunta trampa por desgracia se cree extinto siguiente pregunta son como 32 horas de historia no voy a acabarlo nunca es Félix Felicity eso sí me lo sé Félix Felicity eso Félix Felicity bien hecho tú me lo sé de la peli toma tiene suerte de forma temporal la Félix Felicity es una sustancia prohibida en las competiciones ¿cómo está Raúl tío? ¿qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? ah eso me lo sé las reliquias de la muerte las reliquias de la muerte correcto ah el Pokémon Blanco y Negro 2 las reliquias de la muerte son la varita de Saúco la tierra de la resurrección y la capa invisible que sí que lo sabemos Soforiria hemos visto las películas porque existe Pokémon Blanco y Negro 2 no lo entiendo el planeta de Cuide es más grande el Bladger lo siento pero la respuesta correcta era el Quaffle cuando un cazador cuela el Quaffle por uno de los tres aros en un partido ¿te veis jugando al Atomic Heart? puede ser ¿verdadero o falso? ¿la poción multijugos permite cambiar de especie? permite cambiar de especie de transforma ¿no? te transformas ¿no? en otra persona ¿no? no en otra especie falso correcto aunque la poción multijugos se usa para cambiar aspectos como la edad de la rama no es un impacto que despegue pero no me terminé de cuajar y me voy a Xenoblade 3 es increíble que la Switch mueva el Xenoblade 3 la verdad tengo varias cosas por terminar ya Tommy me queda nada menos ese soy yo Raúl que tengo 50 juegos empezados por eso no me ha acabado el Harry Potter todavía se acabaron las preguntas sencillas ahora serán más difíciles da el puto libro ya no tengo tiempo para pruebas ahora mismo avísame si cambias de opinión he vuelto a poner el libro en el pedestal porque rebelio servirá para acabar con esto rápido no se calla la puta tía esta no, no he jugado a ningún Xenoblade la verdad no he jugado a ningún Xenoblade la verdad es increíble que la Switch vaya bien literalmente no tiene sentido vaya bien el Xenoblade y el Pokémon no porque el Xenoblade tiene mejores gráficos 10 veces así está la clase de transformaciones como veis Oniria a ella le da igual que sea de noche o de día ella se suma al directo cuando le apetece ella se suma al directo cuando le apetece Lupo gracias por compartir el directo amigo que más juegos estás jugando Raúl aparte del Atomic oye has probado la demo del Resident Evil yo todavía no la he probado pastilla pestoso Wall-On y Resident Evil 4 pero el antiguo ah el Wall-On te vi jugar el otro día la verdad no me he acordado está brutal tú cómo se ve no he jugado Resident Evil en mi vida soy una desgracia de persona os vais a pillar el diablo no he jugado el diablo en mi vida que no voy a gustar los Ghost Towns de Zenobia cállate que pesado el Weasley todo el puto día aquí el juegazo cuál el Resident Evil o el diablo el Resident Evil era el que está en España ¿no? el 4 en España pero que hablan mexicano es que el diablo no se ve ni de qué va la verdad que eso no nos intimide todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga del mismo modo que veo en ustedes brujas y magos magníficos en todos aunque puede que haya perdido bien es de rol desarrolla tu respuesta venga todos saben qué hacer es como el LOL no, ¿no? o es Royal Lineage en Lineage 2 transformación en plan de farmear levear y cosas así ah, vale puede ser un elfo un mago vale, vale o sea como el como el lineaje ¿no? muchas gracias Lupo te lo agradezco te lo agradezco te mando un besito vas matando y haciendo misiones es que eso es el juego 31 parece que no ha tenido problemas para ponerse al día ni para destacar en clase este año sinceramente gracias gracias profesora las tareas adicionales han resultado ser útiles tal y como pensaba que serían que revelantes esta día parece que le ha sacado partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo por supuesto la guía no es el único modo de medir el éxito he oído que elabora una poción edurus impresionante espero que no la necesite en un futuro cercano alejillo gracias por el me gusta no es conveniente tenerla a mano para cuando haga falta gracias profesora diré que viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares me impresiona especialmente todo lo que ha logrado la visita a las cocinas y al cementerio de Hossmith con Nick para sacarle información pero esta tía como sabe todo están relacionadas de algún modo con el profesor porque sabe todo esta tía para nada me fascinan los fantasmas y la comida y me interesaba porque esta tía sabe todo lo que he hecho Bennett se ha unido ojalá ya veo admiro su afición por aprender pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo el curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los Timo cuando llegue el momento haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse hasta entonces bien hecho puede irse venga no se que cállate sana tengo un hechizo nuevo que es transformación ¿cuál es? ¿dónde está? ¿esto? transformación vaya puta mierda uy que ese no era perdóname era este ah es para transformar a la gente en cosas perfecto me sirve desde nuestra visita a Felcroft he caído en la cuenta de algo sobre el tríptico quedemos en el mirador justo al norte del bosque prohibido eso 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 misiones misiones de aprender ataques malos eso me gusta eso me gusta eso me gusta misiones de ser malo me gustan mundo un día entre dos aquí ¿se puede? sí una vada cadabra así tonto me podía enseñar ¿no? va como el que no quiere la cosa mi plan con el yelmo fracasó pero tengo otra idea creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts espéte calles pesa duendi gonza recuerdo que Amid mencionó algo sobre el duendi gonza está la jugabilidad en la play 5 perfecta la verdad en el ordenador sí que sé que iba un poco menos fluido pero vamos a mí en la play 5 me va fluidito fluidito este y Sebastián mi amigo mi hermano mi pana mi todo pensé que mi lechuza podría despertar tu interés he venido lo antes posible he estado tan distraído con el scriptorium y el libro de Slytherin que casi me olvido de qué fue lo que me llamó la atención de ese tríptico este es el paisaje pintado en el no los controles están guay es increíble conoces bien esta zona es súper intuitivo lo de los hechizos lo único tal lo de cambiar de hechizos es un poco más coñazo pero tampoco pelear pelear yo digo que vayamos de frente vamos a enterrar enemigos muy bien y aún tengo esta runa que encontramos en el tríptico si hay una conexión sospecho que veremos de nuevo ese símbolo algunos juegos te ahorita ya ves tío te sigo te sigo venga la sombra de la mina esto un poquito un poquito de matar enemigos aquí un poquito un poquito de un poquito de cruzio un poquito de cruzio así tonto que nadie entre en la mina matad a quien lo intente matad a quien lo intente ya veremos los seguidores de runrock tienen sed de sangre ya veremos a quien matáis me vieron hola como me gusta es que me encanta ese puto ataque que va el mundo abierto es mucho más ojalá fuese el Zelda vamos el mundo abierto es lo es normal es un mundo abierto de normalito es un mundo abierto normalito lo peor las recompensas yo creo las recompensas son solo te dan trajes y mierdas solo te dan mierdas tío solo te dan puta mierda porque he hecho alguna que era rollo recoge la página del libro no sé dónde anda que te jodan con el libro de mierda ese más enemigos hacemos buen equipo hacemos buen equipo de nuevo podríamos abrirnos paso luchando o ir con discreción luchando ya sabes lo que elegiría esto es un juego de pelear hombre y el ataque mágico por excelencia ¿dónde está? flipendo un buen flipendo lo arregla todo muere cuidado como meta joder es un puto animal ¿dónde está? se acabó la fiesta divertido es relativo se acabó la fiesta y eso ha sido relativamente divertido colección actualizada Abrazar 3 Abrazar 3 es la tercera parte de Avatar ¿no? tere 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 Abrazar 3 la historia de unos muñecos de hace 10 años que la gente misteriosamente fue a ver al cine otra vez debería decírtelo se rumorea que esta mina se cerró hace tiempo debido a una plaga de arañas vaya que casualidad que bien nada que no haya visto antes otra otra otro sitio lleno de arañas este juego es súper original por ejemplo eso es una mierda hay tres tipos de enemigos literalmente tres la araña los magos y los lobos ya está esos son los enemigos que hay eso está más poco más poco currado y los gnomos esto de mierda toma ese tío parecido que ha mirado por la cara o cosa mía en este día te voy repartiendo Pokémon si yo el tío esté fastidiando no eso solo fue un día la verdad por suerte eso solo fue un día casi que mola la planta aquí hay cosas hoja de malva dulce me sirve menos mal sí sí la verdad que ese día fue una puta mierda pero luego el resto de día la gente como siempre hay de tono hay gente educada y tal y hay gente un poco gilipollas por ejemplo Jace que está aquí es educado y majo y me mando una rosa pues le mando un abrazo no ve tu día Dios le hago en el Cruccio a medio centímetro Dios santo la que las he metido claramente referencia a Shakira esto tiene una pinta de ir aquí increíble vamos para arriba ¿qué hay aquí? voy a ir para allá aquí hay cosas hoja de dictamo bufanda de rayas de la araña fea araña de mierda cofrecito telescopio vamos me pillo esto y me pillo esto ole cuatro potis tengo soy millonario gracias Iván por el panda me encanta que haya esa variedad de cosas para mandar en tiktok me sorprende la verdad es como de repente el otro día me mandaron un kebab no tiene ningún tipo de sentido esta plataforma me puso no sé quién te ha mandado un doner que va increíble insuperable me voy a caer uff ¿dónde estoy? ¿quién soy? ¿por aquí? un chiste que podría haber hecho yo perfectamente mira esto se puede arreglar esto es un reparo aquí como una casa se hace así eh pa pa reparo pa no vaya ¿cómo te queda? to' loco ala puente arreglado y ahora me pongo esto aquí otra vez ya está esos regalos ayudan es como dinero pero vamos es muy poco dinero no te preocupes es más por yo qué sé un gesto ¿no? oye me caí aquí abajo y ahora no hay manera ¿o qué? se agradece la verdad porque así a lo mejor puedo promocionar el canal un poco en tiktok con dinero y tal pero vamos ya bastante hacéis estando aquí enviando en el kebab exacto 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 es que graciosísimo dime que no o sea poder mandar un kebab dime que no es increíble pesado con las telarañas coño si lo estoy quemando ah espera aquí bueno ¿y ahora qué? por aquí ¿no? yo voy quemando todo a mí me la pela bufanda escarlata ay perdónenme señorita escarlata estoy afk que estoy currando no pasa nada adri muchas gracias por dejar la visitilla te lo agradezco mucho qué pasa hostia qué fea eres hija puta toma a tu casa flipendo hola daniele nada más paso a saludar y me voy a clase venga me voy que sin clase pues a estudiar a estudiar estudia 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 una persona de bien estudia estudia ser una persona de bien nos estamos ocupando de ello rápidamente gkak se sentiría orgullosa extreme danger me gusta perdón perdón que no no que lumos lumos ¿dónde está? espera que me muero ¿qué es con lumos? coño casi me muero ahí coño la madre casi me muero por la puta tontería esa tú casi me muero por la puta tontería esa de las tentáculas tío ojo cofre gordo objeto de cabeza no identificado me sirve mucho putos tentáculos me van a reventar un momento vale me quito el lumos de aquí no ya la ha liado joder sigamos ah puto susto de las arañas coño aún no hemos visto ni un símbolo rúdico creo que vamos a tener que dejarlo de las runas un momento una distracción inoportuna tenemos otra pelea entre manos ¿por qué no me sorprende? ya tenías con fringo flipendo ¡viva! 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 ¡con fringo! ¡ah! ¡ah! ¡tengo miedo a las anduras! solo pospones lo inevitable me da a mí que no lees flipendo ¡ah! ¡qué lentitud! ¡con fringo! ¡viva! ¡viva! ¡acabemos con esto! ¡con fringo! ¡espelear! ¡viva! 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 ¡sad dios! ¡como me toco! ¿quién queda? ¿no lo ve? ¿no lo ve? ¡rebelio! ¡que es una araña! ¡no por ahí más! ¡aún no hemos terminado! ¡madre mía! ¿pero no dejan de salir bichos o qué? ¡ah! ¡matiarcas venenosas! ¡ah! ¡ah! ¿Me dejáis? Vaya hostia, me ha dado la araña. Vaya hostia que me ha dado la araña. Morió ya, coño. No eres mala gente para ser de Slytherin, me representa bastante la verdad. Vale, aquí hay una de estas, aquí hay otra de estas que hay que quemar. Allí hay esto. Vale, esto me servirá más tarde. Vale. Hombre, pues es difícil no ver el símbolo. O sea, la verdad es que es muy difícil no verlo porque ocupa media sala. Pero vamos, te creeré. Ahora, ya está. Puerta abierta, fíjate que difícil. Vengardium Leviosa. Vengardium Leviosa. Vengardium Leviosa. Ahí. Eso es ahí. Vale, a ver qué hay por aquí. ¡Rebelio! Nada. Ah, hombre. Algo, ¿no? Un poquito de dinero, aunque sea. ¿Solo era para 70 monedas? No me jodas. No me jodas. Vaya puta mierda. Más arañas, ¿no? El libro de Isidora. El tríptico. Y el diario. Me sentía como una... Cállate, Sebastián, que voy a leer. Me sentía como en una nebulina acuosa al abrir los ojos. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Solo recuerdo su mirada vacía. Sin rastro de dolor. Sí, pero también recuerdo notar una pequeña sensación de euforia al ver cómo desaparecía el dolor. Pero luego todo ha empezado a dar vueltas. Creo que me golpeé la cabeza al caer. No noto ni veo ninguna marca, pero me duelen horrores. Solo espero que no sea la muerte negra. Al menos ya no sufre. ¿Qué tienes ahí? Es del diario de Isidora. A ver si nos ayuda a desvelar más de este misterio. ¿Dónde está Sebastián? Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo, podemos asumir que Isidora Morganac estuvo aquí. Parece que ha estado en todas partes. Pero si usaba la bóveda, además de la bodega bajo su mansión de Felcroft, ¿por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más se lo podía ver? Hola, Steven. ¿Cómo estás? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. ¿Rackham? No me suena de nada el nombre. Suyos son algunos de los recuerdos que he visto. No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo se les daba. Muy bien, tío. Aquí jugamos un ratito al Harry Potter antes de trabajar. Esto es bastante desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Quizás las respuestas estén ahí. Al tríptico. Es extraño, sin duda. Pero me fascina. Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts. A no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda. Echemos un vistazo por ahí. Verá, casualmente va a haber otro pasadizo mágico, ¿eh? Que me lleve a Hogwarts y no tenga que recorrerme yo todo el mapa, ¿eh? Casualmente, ¿ves? Aquí está. Por casualidad. ¿En qué trabajas? En una escuela de fotografía. Coloca el retrato en el tríptico. Colocar. Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo del lienzo. Sí, está guay. La buena noticia es que sí. Dime las malas. Nos esperan más problemas. Vaya, hombre. Conozco esa costa. Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores. Maron Wynn ha sufrido por ello. Es tan horrible como Felcroft ahora. ¿Vamos para allá? No, esperemos. Esperemos, esperemos. Hasta ahora Ranrock nos ha llevado ventaja. Pero conozco a alguien que nos ayuda a ir por delante. Gracias, Steven, por compartir en directo, tío. ¿A quién? Un duende amigo. No quiere tener nada que ver con Ranrock. ¿Un duende amigo? Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes. ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián, lo recuerdo. No me estás escuchando. ¿Hoy estarás por la noche? No, hoy no, porque mañana tengo que madrugar mucho. No sabes lo que estás diciendo. Para un momento y respira. Sé exactamente lo que digo. Vale, Sebastián, que te jodan. Sebastián, te meto ahora mismo un crucio que te dejo aquí seco. Payaso, eres un payaso. No te vas a creer lo que he descubierto. Pero esto qué hipocresía es. Pero si te acabas de pelear conmigo. ¿Cómo que no vas...? Te acabas de pelear conmigo y ahora me dices que no vas a ver lo que he descubierto. ¿Eres tonto o qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿En el juego o en la vida? Voy a hablar con Sebastián, que estaba enfadado, pero ahora ya no está enfadado. ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el instructorio? Estaba enfadado, pero ahora ya no está enfadado. El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar, pero fascinante. Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts. Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época. Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesarios. ¿En el juego? Pues se supone que hay un duende malo que está usando magia antigua y hay que derrotarle. No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura. No he utilizado Cruchio. Se viene otro hechizo malo. Se viene otro ataque tocho. No veo razón para involucrar a Ominis. Estamos de acuerdo. Cuando sepa más, te enviaré una lechuza. Ay, no, no es ahora. Qué pena. Estoy ya tan guay hablando. No sientas pena por Ominis. Si no le estamos contando nada, es por su propio bien. Hostia, pero si está aquí. Nos han pillado. No se ha pillado, no se ha pillado. No se ha pillado, no se ha pillado. No se ha pillado con el carrito en el helado. No puedo hablar con el Ominis. No pienso dejarlo pasar. Ahora. Ominis, Sebastián tenía buena intención. Sé lo que oí. Tú sabías que no estaría de acuerdo con esto. Ominis, cállate, que eres un pesado. Sebastián no se da cuenta, pero es tan irresponsable y temerario ahora como lo fueron sus padres hace años y por eso murieron. Relájate con el Sebastián. Relájate con mi amigo Sebastián. El señor y la señora Salou eran profesores. Pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros. Ann y Sebastián estaban arriba cuando sucedió. Oyeron un estrépito y corrieron abajo, pero ya era demasiado tarde. Sus padres estaban tendidos en el suelo. Un defecto en la lámpara del sótano hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable. Sebastián y Ann quedaron desamparados. Aún no tenían magia. Es horrible. Así es. Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián. Prácticamente he perdido a Ann. No puedo perderlo también a él. Te lo ruego. Evita por completo ese libro de hechizos. No voy a evitarlo. No voy a evitarlo. Quiero aprender ataques malos. Las referencias del libro parecen prometedoras. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde. Espero que Sebastián no continúe. Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor. Sí, hombre. ¿Qué te crees? ¿Que soy una chivata? Significaría mucho para mí. Yo no soy ninguna chivata crack. Yo no soy ninguna chivata crack. Ni una palabra. Habla con Poppy. Después de rescatar una dragona, Poppy quiere comentar nuestro próximo movimiento. Neti cree que su madre puede haber descubierto lo que estamos haciendo. Espero que su madre no sea tan dura con ella, no sé qué. Barrera, competencia. Los Goblins de Zenobia. Que es más pesado que la hostia. El Hombre de la Luna, que es más pesado que la hostia. A la cría de... Venga, esto de la cría del Testral lo voy a hacer. Me tengo que ir. Venga, Steven. Muchas gracias por pasarte, amigo. Te mando un abrazo. Lo del Testral sí que lo hago. Venga. Un abrazo, tío. Es aquí arriba, ¿no? Lo del Testral. ¿Vera aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? La cría del Testral está aquí, pero no lo veo. ¡Ahí, míralo, qué pequeño! ¡Ay, qué pequeño eres! Espérate que no tengo tus cosas. Toma. Mira qué pequeño eres. ¿Quién te quiere a ti? Pequeño bicho. Debería contarle a Dick lo del Testral recién nacido. ¡Olé! Pero del Testral, pa' mí. ¡Olé! Vamos a criar más bichos, ¿no? Vamos a criar más bichos, ¿no? Ahora con Dick. Dick, mi viejo amigo. Esta tarde volveré a estar contigo. Un momento, que tengo aquí una cosa, Dick. Esto pa' mí. Y esto pa' mí. Ahí está. Hola. Hola. Hola, Dick. Te alegrará saber que ha nacido un pequeño Testral. Es maravilloso tener más Testrals en nuestro mundo. Qué animales tan incomprendidos. Siento que ambos podamos ver a los Testrals, Dick. Dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales, pero a veces desearía no poder hacerlo. La culpa es de... Solo puedes ver a los Testrals si han visto un asesinato o algo así, ¿no? Hace años, el amo de Dick le ordenó que lo ayudara a capturar un fénix, el más único de todos los animales que el amo había visto en lo alto de un acantilado. El fénix era el animal más hermoso que Dick había visto nunca. Dick le rogó al amo que lo dejara en paz. Cuando Dick dudó en subir al acantilado como se le había ordenado, tuvo que castigarse a sí mismo. Mientras Dick se castigaba a sí mismo, el amo se enfurecía cada vez más y en su frustración atacó a la majestuosa ave. Dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos cuando se abalanzó con miedo y furia. Sí, es cuando ve a alguien morir. Antes de que Dick pudiera alcanzarlo, el amo cayó del acantilado. Dick se quedó en ese acantilado durante días penando antes de que Tops lo encontrara. Tu amo es un merecido. Está feo, ¿no? Qué historia tan horrible. Lo siento mucho. Decirle eso. Dick solo le había contado la historia a la profesora Weasley y ahora a ti. Dick es mi hermano. Dick se pregunta a menudo qué fue de aquel fénix. Dick se siente afortunado de estar ahora en Hogwarts ayudando a rescatar animales. Tal vez Dick pueda enmendar lo que pasó. Dick, eres mi hermano. Y tu sangre a yo sangro. Un punto de talento. Voy a subir los talentos. El principal. Nivel 22. Me interesa. No. 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 Vale, esto está Y ahora en desafíos Tengo algo En combate Que es esto Escudo proteico, no lo puedo coger Esto Vale Vale Ok Eh, missions Misión, missions El hombre de Intervención draconiana Habla con Poppy Habla con Poppy fresco Eh, la Poppy donde está Mundo Joder, Poppy, no es tan lejos, macho En hostmate Ya voy, Poppy Es un placer verte, joven ¿Qué es esto? ¿Es aquí? ¿Dónde está la Poppy? Ya verá lo equivocado que estaba Cuando se alejó de mí ¿Dónde está la Poppy? Se acaba de salir Hola Poppy Supone un cambio respecto a nuestra última salida No me lo recuerdes Solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre He estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha Los collares que llevaban parecían de plata de los duendes Creo que un collar es justo lo que encontramos en el campamento de los furtivos Nunca antes había visto a los furtivos usar algo así El dragón que atacó mi carruaje llevaba collar Y el profesor Figg estaba más que confundido por su comportamiento Ese ataque siempre me resultó extraño O sea que el collar controla a los dragones ¿O qué? Porque me dan un collar de esos Para controlar a mi dragón Podremos devolverle el huevo Es una buena idea Tenemos que terminar esto Me pondré a ello de inmediato Hay... Hay otra cosa que quería hablar contigo A ver qué me va a decir No había querido hacerlo antes Parece que te he causado más problemas con Víctor Rookwood ¿Por qué va a por ti? ¿Por qué va a un hijoputa? Rookwood está con Ranrock Y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts Figg tenía un traslador Que nos llevó allí después del ataque de la dragona Es una larga historia Y Figg no quiere que la cuente todavía Cielos Desde luego eso arroja luz sobre lo que vimos en la tienda No te preocupes Guardaré el secreto como si fuera mí Así me gusta No te pediré más detalles De hecho debería ir yéndome Quiero dar con esa dragona lo antes posible Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra Vale, muchas gracias Poppy Que te aprecia Si te aprecia Poppy Volar 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 Misiones Duendicigo avanzado Mapa Mundo Ah, es en Hogwarts Es aquí arriba En el ala de la astronomía Para arriba Joder, está el puto fantasma pesado este aquí Eh, vamos Aquí Buenas Hola Amit ¿Qué pasa? Hola Amit ¿Tú hablabas Duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, te acuerdas Es decir, sí, lo hablo ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí, se llama Lodgok Creo que tú podrías ayudarnos con algo Me está esperando cerca de la mina de los duendes ¿Nos ayudarás? Amit Por supuesto ¡Qué emoción! Quiero decir ¿Esto es algo peligroso? Tiene la voz del David Banfeo y no puedo dejar de pensarlo Si te sirve Es amigo de Sirona Me alegro mucho de saberlo Es que tiene la voz del David Banfeo y es increíble Me siento mucho mejor Rayis currapali, tío Es igual La misma voz, tío Claro Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos Así que nos vemos allí Promete con Lodgok cerca de la entrada de la mina Mapa Tundo Madre mía, nos salejo la mina Hola, pelayín ¿Cómo estás? Vale, estoy aquí ¿Ahora para dónde? Saco el grifo Saco el grifo Yo ya me la acabé Bueno, yo voy con la calma, la verdad Poquita a poco Un castillo Debió de ser majestuoso en su día Poquita a poco y con la calma Porque voy haciendo también misiones secundarias y tal O sea que Voy un poco A mi rollo Bájate, caballo Pero puedes usar la misa de astronomía de noche Yo tengo todos los secundarios y relaciones Joder, sí que la has hecha ahora ¿No? Voy a encontrar la reliquia del libro de hechizos de Slytherin Por si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarla Necesito tu ayuda Búscame en Feldcroft Cerca de las catacumbas Sí que la has hecha ahora Tengo novedades prometedoras Sobre la ubicación de nuestra amiguita La dragona ébrida Y dónde devolverle ya sabes qué Reúnete conmigo en la plaza en Hossmith Me estáis pidiendo muchas cosas, la verdad Me lo estáis calentando 50 horas Joder, si yo llevo la mitad Y no me pasa una mierda, tío Yo voy todo lento ¿Es aquí abajo? Voy a morir, verdad Uf De hecho hay un poco de Spiderman ¿Qué coño? ¿Qué estás contando? ¿Dónde está lo de la magia? Aquí Con Fringo No, defindo No, coño Que saquen la escoba Gilipollas Dispindo, a ver Le meto una hostia A la pared ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Eh, que me la paso Vale Chupé, Perule No hay que escolar No sé qué Aquí hay un globo de estos Yo esto lo voy a explotar por si acaso No sé ni de qué es Pero vamos Uy, que me paso Esto será una misión Que todavía ni tengo Pero bueno Yo exploto todo Faradapapapapapapá Parapapapapapapapapapapalla Uy, ahí hay un símbolo de una mariposa Eso era algo, ¿no? Ah, mira, era esta misión justo La profesora de mierda Aquí hay un campamento De gente... Yo me haría la hostia si me la va a sudar Nadie Solo yo Solo yo ¿Por dónde se entra a vuestro campamento, amables forajidos? Amables forajidos, ¿por dónde entro a vuestro campamento? Por aquí ¿Dónde hay un guardia? Hombre, sí, me tienes a mí, Cindy Como que sin amigos Tú y yo somos, vamos, hermanos Familia, incluso Bueno, pues nada Me acabo de sigilo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Con fringo! ¡No! ¿Qué ha ido esto? ¿A qué estás jugando? ¡Glásis! ¡Nervioso! ¡Espulso! ¡Espelearmus! ¡Un destello de género! ¡Espulso! ¡Defirio! ¡Ajá! ¡Ni lo he sentido! ¡Petrípecus patalusio! ¡¿Qué has hecho?! ¡Espulso! ¡Glásis! ¡Con fringo! ¡Sí, pedrífecus tu polla! ¡Flipendo! ¿Conduces bien la corriente? ¡Espelearmus! ¡Flipendo! ¡Devuélvemela! ¡Me protegí un segundo tarea! ¡Qué putada! ¡Piénsas en la electricidad! ¡Flipendo! ¡Con fringo! ¡Flipendo! ¡Espelearmus! ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡Me falla! ¡No os quedáis! ¡No os quedáis! ¡Flipendo! ¡Muerda del cielo! ¡Fetripecus patalus! ¡Con fringo! ¡Perfecto! ¡Tiro! ¡Me he empezado con el petrifico tutado! ¡Parece que va a comisión! ¡Pero cuántos sois, amigo! ¡Pero cuántos sois, amigo! ¡Flipendo! ¡Sin íteres! ¡Con fringo! ¡Si ni lo intentes! ¡Incendio! ¡Maldita sea! ¡Flipendo! ¡No tienes nada que hacer! ¡Reducto! ¡Repulsa! ¡Con fringo! Espera un momento, que me sigo viendo. ¡Clacis! ¡Parece que cusatálo! ¡Vada! ¡Aquio! ¡Difindo! ¡Ugh! ¡Oye! ¿Lo de los bichos es esto? ¿Es por algo o...? ¡Parece que cusatálo! 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 ¡Oye! ¡Lo de los putos bichos es esto! ¡No, no! ¡Ya! ¡Parece que cusatálo! Pero cuánta vida tienen estos pavos, tío. ¿Cuántos hay? No deja de salir gente. No deja de salir gente, tío. Que sí, que esa vez hace petríficos tú, Taro, que me has tirado 50. Cállate ya. Toma, hijo. Cállate ya. Pesado. Madre de Dios santa. Cuánta gente había aquí, tío. Qué pesadilla. No se ha acabado la peña, tú. No se ha acabado la peña, tú. No se ha acabado la peña, tío. Sí, súper tranquila. Me acabo de cargar a 50 colegas tuyos y no te doy ni cuenta, la verdad que... Me queda uno. Que le mete un cruzio que se va a caer de pavos. No va, crack. Hola, la luna. ¿Cómo estamos? Se muere del cruzio, ¿no? No hay que hacer nada. Ah, no. No se ha muerto. Toma, te tiro otro. ¡Cruzio! ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, tío, te matas, tío. Tendrás mucho muerte. Cruzio lo maldice. No lo mata, ¿no? Lo le quita vida poco a poco y ya está, ¿no? ¡Una vaca! Me chocó con un árbol, coño. Me pasaría en la vida real si tuviese una escoba, ¿eh? Me chocaría con cada árbol. Hola, buenas tardes. ¿Hay enemigos aquí? Hay una prueba de Merlin. ¡Olé! ¿De la de las fáciles o de las difíciles? Hola, buenas tardes. ¿Vale? Vale, es algo de por allí y de por allí. Vale. Combinar los dos con la cadabra. Claro, la cadabra... El día que lo tenga, seré feliz, la verdad. Seré una mala maga, pero sin embargo seré feliz. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, esto es una cueva. Esto no es. ¿Dónde está lo de Merlin? ¡Cállate, coño! Con la guía de campo. ¡Qué pesada eres! Todo el puro día con la guía de campo. Parece que va a comisión. ¿Qué pasa con esto? Con fringo. Es un cofre, ¿eh? Me disparo a una principal más adelante. Hostia, ¿y esto qué es? ¿Qué hechizo es este? Flipendo. ¿Qué hechizo es este? Sí, sí, pero qué... ¡No! ¡Que se va la bola! ¿Qué hay que hacer con la bola? ¿Qué había que hacer con la bola? Se me ha caído. Tienes que arrastrarlo. ¿Hasta dónde? ¿Por aquí? Ah, pues sí. Anda, mira. Va a salir bien. Un golpe de suerte. Las pruebas de Merlin no van a derrotarme. Ah, ¿que era una sola? Hostia. Te la hechizo de pura chiripa, tú. Te la hechizo de pura chiripa, tú. Te la hechizo de pura chiripa, tú. Aquí hay una cueva y un bicho. ¡Torruccio! ¡Cofrendo! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Espelearmos! Una cuevita así tonta. A ver qué mierda me dan esta vez. A ver qué mierda me dan esta vez. ¡Rebelio! Joder, vaya putada, tío. Lo de las cuevas es lo peor del juego con diferencia, eh. Pero no tiene ningún sentido. Lo de las cuevas es lo peor del juego con diferencia. ¡Ah! Hola, señor elfo. Va a venir un amigo que habla duendigonza. Quizá deberías contarme qué hacemos aquí antes de que llegue. Hola, buenas. Había escuchado hablar de este juego, pero hasta ahora que lo veo en acción se ve bueno. Sí, sí, sí. Está guay el juego. Como conocía los detalles del saqueo. Está guay, está guay. Supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él. ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrock. El condenado de Blackboard y sus diarios. ¿Bragboard? Un antepasado de Ranrock, un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Ranrock me envió a recoger unos diarios de Blackboard recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Blackboard. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia. Ranrock reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Entonces, debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannat y Rookwood. Esos son los profesores de los cuadros. ¿Por qué Ranrock tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Ranrock estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Estaba, está, decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Saludos, Lodcock. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, Bacar, Leo! Basta. No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, eh, bueno, vale. Vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodcock. Solo Lodcock. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Runrock. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia, Runrock. El topo, eh. El señor topo. No se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. Amit y yo podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Nos vemos pronto. Nos vemos, crack. Entra la mina de los duendes. Vamos, Amit, que se te duerme el culo. Por supuesto. Suerte que tengo un hechizo que no se me ve, ¿no? Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes. Es más grande de lo que esperaba. Había dicho que no me vean, ¿no? Pues eso he entendido yo. Estoy emocionado. Averigüemos todo lo posible y vayámonos. Mira este ascensor. Un mecanismo impresionante a la vez que simple. Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. ¿Qué hay ahí? Dinero. Tres monedas, pero qué mierda es esto, hombre. Estás un poco bugueado, Amit. Pero te perdono. Bueno. Ok. Esto que será Axio, ¿no? Y esto también, ¿no? ¿Puedo venir, por favor? Ahí sí que están los malos, ¿eh? Amit, no pierdas los nervios. Te sacaré de esta mina. A ver, ¿cómo lo hacemos? Son cuatro, ¿eh? No sé, yo sí voy a poder... Vamos. No, 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 no. Me veo. Literalmente le he tirado todos los hechistos Literalmente le he tirado todos mis hechistos No queremos que nos vean, ¿verdad? Hola Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo Este tío es tonto Me he buscado al compañero más tonto todavía Vamos a echar un vistazo, Amit a ver si encontramos algún plano ¡Rebelio! ¿Un esquema? Están construyendo algo pero no distingo qué Curioso Llegaré al fondo del asunto y descubriré qué están construyendo aquí Muy bien, Amit Ereucra Ereucra, compadre Ahora sigamos las misiones Exploración Barra, lo que sea Objeto de espalda no identificado Una bolsa de dinero Otra bolsa de dinero Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Los tres vueltos Soy muy bueno, coño Es fascinante ver Duendigonza Escrita por la mano de un duende Las floriduras son extraordinarias Tiene que haber más notas por aquí ¿Qué estarán construyendo? Deja de contarme tu vida Amit, tío Solo tienes una You only have one job Que es leer los papeles Cállate Más papeles Si no me equivoco al traducir Y creo que no Están construyendo algo bastante grande Pero, ¿qué? Dime si ves más planos o esquemas No podemos volver con Lotcock con las manos vacías Este hombre Me está Hostia, qué de peña, tú Vale, este me lo puedo bajar Este me lo puedo bajar ¿Quién me ha visto si no me ha visto nadie? Este me lo puedo bajar Este va a estar complicado Nada, nada No está pasando nada Cállate Dios santo No te alejes He lidiado con cosas peores La que les La que les he metido Impresionante gameplay Impresionante gameplay que les he metido Monedas, ¿en serio? Vaya puta mierda Ahí hay algo que hay que hacer Vale Y por aquí hay algo también Mira más papeles de estos Vale, por aquí no Hay un cofre pero no se puede llegar o al menos yo no veo la forma Vale Vale Ópalo Joder No sé qué Vale Más enemigos Sí Sí Se te da bien Vale Este está afuera Este me lo voy a cargar ahora mismo Joder Anda que no hay peña aquí tú Me he equivocado de botón Pero no pasa nada Muero tú Ah Ah Despelearme Ah No descansate No te calles No te calles ¿Alguien más? Oye, la de que no dejen de salir de enemigo ¿Por qué? Vale. Otra puerta del ojo de estas. Otra palanca de estas. ¿No puedo? Me falta algo. Me falta algo. No parece. Parece que es simplemente pasar por ahí. Mierda, he tirado un hechizo de nora. Hola, buenas tardes. Vale, estamos aquí. Meto esto. Ahora sí que puedo usar esto. Y ahora entramos por aquí, hasta aquí y pillamos esto. Oh no. Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lodgok lo que hemos descubierto. Vale, sal de la mina. ¿Habrá enemigos al salir? Posiblemente, ¿no? ¿Es un ascensor? Sí. Necesito parar un momento para respirar. Esto es demasiado para mí. Ay, no seas... Mierdas. Ahora que sabemos lo que traman, podemos irnos. No seas mierdas, por favor, te lo pido. No seas mierdas, por favor, te lo pido, Amit. Que eres un cobarde de mucho cuidado. Cerradura de nivel 2. La vida es una mierda. Ya casi estamos fuera, Amit. Mira, el ascensor. Me alegro mucho de verlo. Vamos allá. Veo la luz. Veo la luz. Vaya de Hogwarts. Vaya de Hogwarts. Ahora con Amit. ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero... Por supuesto que sí. Por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodgok. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Vale, Rayich. Venga, ya nos vemos. ¿Es más dilación? Adiós. Adiós. Oh, mon dieu, es francés. Es un amigo francés. Vale. Voy a hablar con mi compadre. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Ranrock está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. He estado pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Ranrock, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda. Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió. Digo, me tiró una maldición, te imaginas. Invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora. Y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Sí. Pero, ¿cómo? La mujer del profesor. Me habló de su investigación. Y sé lo del recipiente. ¡Ah! La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrock. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrock estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrock la mató? No quiero creerlo. Pero... No sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto como el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrock y a todos los demás. No podía seguir participando en ello. Bien hecho, hombre. Gracias, Lodgok, por decir esto. Eran de mi Lodgok. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ah... Ranrock nunca encontró todos los diarios de Pragmore. Sin embargo, de los diarios que encontró, se deduce que Pragmore construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rugwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrock se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Ranrock. Espera, mi lechuza. Venga, Lodgok, amigo. Nos vemos. Nos ha quedado cojona, eh, la Cindy. Si. 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 agujero infinito, tú. Pensaba que era como un pozo sin fondo. Qué susto me da. Mamacita la salvada, tú. Listo. Merece la pena el juego. Sí, está muy guay, tío. Primero te consejo a las catacumbas. Recompensa de imperio. Me interesa. Está muy guay, Lete. No sé si para la Switch, porque la Switch es una consola bastante floja de gráficos, como para eso, pero está bastante guay el juego, la verdad. Pero quiero creer que irá bien. Alan, te da el campanario. No, esto no es lo que estoy buscando. Está aquí. Vale. No. Conchai. Maldición imperio. Parece un rinconcito acogedor. Guíame. Aquí, por favor. No quiere marcarme, ¿verdad? Quiere que venga aquí porque sí y ya está. ¿Qué? Casi o eso. Hola, es un placer. Te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida. Me va a salir en Switch, sí. Soy Bernard en día ahí. Y esta es mi dieta. ¿En qué idioma me la ha preguntado? ¿Ushira a los Switch? ¿En qué idioma me la ha preguntado? ¿Qué tiene la venta? ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? Un placer hacer negocios contigo. Estaba en italiano. Pero aguante, ¿no? Vale. Gracias, amigo. A mí me encantará venderte todas mis mierdas. Que sea nivel 1, por favor. Me cago en la puta al ojo mora de mierda, tío. Como lo odio. Como odio el puta al ojo mora de mierda, tío. Una cosa increíble. ¿Pero quién está diciendo esas cosas? ¿Quién está diciendo lo de tienes ganas de morir y no sé qué? No hay nadie, tío. Ah, mira. Ahí hay malos, ¿no? Eran esos, ¿no? Hola, buenas tardes. Con fringo. Con fringo. Flipendo. Flipendo. Despelearmus. Atroxio. Defiendo. Despelearmus. Protego. Mira, mírate. Desmayo. No desacase. La culpa solo es de Ranrock. Vuela, caballo. ¡Aléjate, Highwing! ¿Puedes subir, caballo? ¿Qué quiero hacer lo de los globos? ¿O me voy a disparar la gente? ¿Dónde está el globos que me falta? Ahora he bajado a mataros, ¿eh? No os preocupéis. Estaba yo liado aquí con una cosilla. Vamos, Highwing. Podría atacar el puto hipogrifo. La verdad, estaría guapo. No es el puck. ¿Me puedo bajar, por favor? Quiero pegarme con la gente y no me dejas. Highwing, déjame bajar. Venga, ya. Déjame bajarme. Gracias. Bueno, ahora puedo atacar de verdad. Yo estoy troveando, ¿no? Joder, voy a gastar nada. Ah. Este está fuera. Este está fuera también. Otra prueba de mi amigo Berlín. Más enemigos por ahí. Vale, ahí hay como un monolito. ¿Qué hay que hacer con esto? Vamos a aventarlo, ¿no? Tomar por culo. ¿Le puedo dar? Estaré bien, la verdad. Ahí hay otro. Vale, me queda uno. Me queda uno. Me queda uno. Me queda uno. ¿Dónde están todos los enemigos? Perfecto. Con fringo. ¿Hay alguien ahí? No. Eh, no era. No era. No era. No era. No. 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 Es que no veo ni a los enemigos ahora mismo. Con fringo. Flipendo. No te saldrás con la tuya. Flipendo. ¡Prazo! ¡No! ¡Él lo ha de! Vale. Ahí va un seguidor menos, Runrock. Bueno amigos, pues nos vamos a poner aquí con mi amigo Sebastián. Aquí estás. Bien. Y vamos a dejarlo por hoy para el próximo día conseguir la maldición Imperio. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. ¡Vamos! 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 Gracias.